que tal muchachos como están me habían dicho que les trajerá algunos trucos de playstation 4 en este instante estoy trayéndoles un menú oculto que hay de playstation 4 el cual muchas personas no saben que viene entonces les voy a enseñar cómo sacarlo y para qué nos sirve este menú porque en algún momento nos puede sacar de algún apuro lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a presionar aquí el botón de encendido y lo vamos a dejar presionado hasta que se apague nuevamente nuestra playstation 4 lo presionamos como vemos ahí encendió y se va a volver a apagar ahí se apagó nuestra playstation 4 lo volvemos a presionar y lo dejamos presionado igualmente y ya les voy a enseñar lo que va a salir en la pantalla ahí está entonces cuando hagamos esos pasos este nos va a salir este menú vamos a conectar un cable a nuestro playstation 4 y le vamos a conectar el control le vamos a dar como dice ahí al botón ps que es el botón de la mitad y nos van a salir estos 7 opciones que hay aquí estas 7 opciones si no conocían la primera es solamente reiniciar no la primera solamente para reiniciar nuestro playstation 4 ahí le daríamos y solo se reiniciaría aquí cambiar de resolución es por si tenemos una td más grande entonces vamos a cambiar la resolución de salida de nuestro playstation 4 si tiene una resolución 720 480 1080 aquí vamos a cambiar la resolución para mejorar los píxeles en la tercera opción actualización del software esto lo podemos hacer mediante internet si le damos aquí nos va a pedir que si queremos hacerlo con internet o que si lo vamos a hacer desde una memoria usb o que si lo vamos a hacer desde una memoria usb o también podemos insertar un disco un cd un juego y se actualizará con la versión del juego entonces esto es para actualizar nuestro sistema con como les digo con internet con una usb o con algún juego que tengamos restaurar configuración predeterminada esta configuración predeterminada es para aquellas personas que quieren restablecer los ajustes de su playstation 4 de fábrica algunos ajustes de pronto les está trabajando mal su play o hicieron algo y no saben que es entonces quieren restaurar la configuración predeterminada le dan esta opción no se van a borrar las partidas ni los usuarios nada solamente se va a configurar nuevamente como vino de fábrica así como vino de fábrica con los ajustes que tenía de fábrica iba a ir mejor reconstruir base de datos muchas personas muchos suscriptores me han preguntado cómo se quieren que su play 4 mejor el rendimiento porque a veces se pone un poco lenta o los juegos van un poco laggeados o cosas así esta opción de reconstruir la base de datos es para eso si tenemos nuestra playstation 4 y va lenta vemos que en el menú le damos a la izquierda a la derecha a veces se pega en el juego nos lanza uno que otro lag y cosas así podemos darle a reconstruir base de datos y internamente se va a reconstruir los datos del disco duro y de la consola y se va digamos se va a poner en un punto intermedio donde la consola va a funcionar mucho mejor entonces está esta opción de reconstruir base de datos yo se la recomiendo que la hagan por lo menos cada semana hagan esta esta opción 5 cada semana porque eso les va a ayudar a mejorar el rendimiento de su playstation 4 un 100% inicializar ps4 aquí hay estas dos no inicializar ps4 aquí se nos va a borrar todo lógicamente va a quedar como de fábrica pero aquí se van a borrar partidas usuarios todo lo que tengamos se va a borrar va a ser como que le hubieran acabado de esta parte de la caja la estuvieran abriendo y nos va a aparecer el logo de sony vamos a configurar el idioma vamos a configurar la hora el internet todo o sea se va a configurar desde cero completamente y inicializar reinstalar el software es porque de pronto a algunos suscriptores les ha pasado que su play 4 no funciona simplemente la prenden les sale un error que deben instalar el software o simplemente ustedes quieren actualizar a una versión más alta pues lo pueden hacer desde aquí o por decir un ejemplo cambiaron el disco duro de su consuela cambian el disco duro de su consola pueden también hacerlo desde aquí reinstalar el software del sistema a veces ha pasado también que sale un fallo y no deja iniciar los juegos o pasa algo se pone en pantalla negra entonces podemos hacer este truco que les dije y directamente nos va a mandar a este modo seguro y vamos a poder instalar nuestro software del sistema con una usb entonces estos son los siete pasos que tenemos de play 4 en menú oculto entonces muchachos si les gustó el vídeo like al vídeo recuerden compartirlo si si te es posible suscríbete a mi canal para que siga haciendo esta clase de contenido y pueda seguir subiendo estos vídeos que en realidad nos benefician a todos verdad que sí un saludo a todos muchachos y se me cuidan no chao chao